Muy pero muy buenos días, bienvenidos, hoy es el día del amado arcángel Chamuel, el amor divino de nuestro Padre Celestial a través de los ángeles del rayo rosa del amado arcángel Chamuel. Las personas que nacen un día como hoy, 5 de noviembre, disfrutan de la compañía del ángel Ajaya, que es el ángel del amparo, es el ángel que nos ayuda y nos protege en momentos de peligro, él siempre está protegiendo, siempre está ayudando, entonces si ustedes desean invocar al amado ángel Ajaya para proteger a sus hijos, para poder mantenerlos siempre en protección, entonces lo invitan ofreciéndole una vela de color plata, de tono y plata, y mantienen un cuarzo de onix, que es para protección. Los números de suerte para las personas nacidas un día como hoy son el 08 y 59, un feliz, feliz cumpleaños para nuestros compañeros, compañeras que están de cumple hoy, y que reciban muchísimos regalos espirituales y materiales como los que entregamos todos los días, todos los días aquí en el programa Fortuna Divina. ¿Qué tal si comenzamos con este número? El 08, 80, el número Capicúa, un número que contiene el 8 y el 8 en Pachita, y que vea, yo lo recomendé, este número sale con el sorteo de la Antioqueñita 2 el día de ayer, lo entregó el 27, el día que no íbamos a hacer programa, y lo entregó el Hada del domingo, del 27, ahí lo tiene, sale con la Antioqueñita 4 cifras directo, paga 4 millones por cada mil pesos y 8 millones por cada 8 mil pesos. Continuamos, continuamos, porque lo que pasa es que mire, este fin de semana hubo muchísimos aciertos, muchos, muchos, muchos aciertos, entonces pues yo en realidad tengo muy poquito espacio para, mire, ahí les muestro así por encimita, todos estos son, y todavía tengo al revés de la hoja otro montonón de números que salieron favorecidos de los números que entregamos acá en el programa, del día sábado, del día domingo y del día lunes, he escogido unos poquitos que son los más representativos y a los que pues nosotros tenemos que ponerle mucho cuidado porque es la tendencia de las loterías, entonces por lo menos aquí tenemos, Toñito, 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 vea, otro número más, otro de 4 cifras, entregado por Toñito, el día 26 de octubre, entrega el 0566, sale con fijado 8 millones, vea, la misión de Toñito es entregar los números para que las personas y las familias puedan tener los recursos para una Navidad feliz, no hay disculpa, vea, todo octubre hemos estado trabajando y comienzos de noviembre, así es de que, y vamos a seguir trabajando con mucha fuerza con esta iniciativa de los mismos gnomos y las mismas no vamos a dejar para última hora, para, ay, que mire, que ya no hay para los juguetes, que no hay para la ropita, que no hay para vestir bien el árbol de Navidad o arreglar la casa, absolutamente no, porque ya tenemos los recursos desde octubre y ya estamos trabajando en noviembre, 0566, que lo entrega Toñito, mucha, 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 Toñito, 05, derechito, derechito con el pijao, son sorteos grandes, este sorteo, 4835 con el chontico, chontico derechito también, el chontico de noche y el chontico de día también, 5408, y lo entrega Rich, este sí lo entrega, son números especiales que entrega Rich, y a propósito de Rich, le enviaron muchos saludos a Rich, me dio mucha alegría, ayer, durante el ceremonial, que varias chicas me decían, Tony, hágame el grande favorito y le da muchos saludos a Rich, entonces, pues, qué bueno, qué bonito que le hayan tomado cariño a un gnomo en especial, esa es la idea, que nosotros nos vayamos encariñando con un ser de luz, con una hada, o con un gnomo, en este caso, con Rich, pues, qué bien, felicitaciones, me alegro muchísimo, y vea que Rich es uno de los gnomos bastante agradecidos con nuestro cariño, con nuestra atención, y siempre nos está trayendo esta alegría, vea, 5408, y otra vez, Toñito, eh, Toñito, no, Rich, vea, 9032, los dos números los entregó el mismo día, uno para el paisita, y el otro lo entregó para chontico día, 5408, y 5, y el otro, el de noche, el 9032, vea cuántos números de cuatro cifras entregamos en este fin de semana, la antioqueñita, 0880, pijados, 0566, 4, derechito, 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 4835, chontico noche, chontico día, 5408, y el paisita, 9032, son cinco aciertos de cuatro cifras que pagan ocho millones por cada dos mil pesos, y mil pesos son cuatro millones, nos gustan las hadas, son veinte millones de pesos que estamos recogiendo como premio, muchas, muchas, muchas gracias, papá Dios, me fascina, me gusta, vean estos números, y son por eso, he escogido y he tomado números, y los aciertos, para que ustedes tengan en cuenta, las hadas nos entregaron este número, yo decía, los paticos, los paticos, es que el dos es un patico, el dos parecen paticos, y se acuerda que nosotros cuando estábamos pequeños, del dos sacábamos el dibujo de un patico, entonces, a los dos les decimos los paticos, los paticos los entregaron las hadas y los nomos, los entregaron el día dieciséis, dieciséis, dieciocho, y el veinticinco de octubre, el dos, el dos y el dos, que les decía, vean, son números extraños, los entregan los nomos, yo, yo hago caso, yo no puedo cambiar, y vean, ahí está, salen los paticos, y los paticos están ahí como ganador con el astro millonario, si ven, son sorteos grandes y con los paticos, y aquí no salieron tres paticos, salieron los cuatro paticos, los únicos que estaban dateados eran los de fortuna divina, este número también que él decía, yo no sé por qué me persigue tanto, este es cero cero uno, y razón tiene, vean, se entregó el doce, el veinti algo, el treinta, el primero, y el dos de noviembre, aquí quedó mal uno y dos de octubre, es uno y dos de noviembre, ¿cuántas fechas entregando este cero cero uno? El último que lo entregó fue Toñito, el y lo y lo entregan con el cero cero uno lo entregó el dos, el sábado lo entregó el y con sagitario, y decía, pero tan raro que me persigue este número, y razón había, vean, cero cero uno con el cafeterito noche, y de al día de ayer, cero cero uno, los paticos, el el cero cero uno, y también este otro número que hay que tener mucha mucha atención también porque es el número entregado por el Hada Gloria, que es también la que cumple el objetivo de traernos los recursos para Navidad, tanto como el Toñito, Toñito es en la parte masculina y Gloria en la parte femenina, se reparten la energía y juntos por aparte van trayendo estos números, Gloria ha cumplido muy bien, a Gloria casi el primer día le sale de cuatro cifras, a Toñito ya nos ha entregado como cuatro o cinco números de cuatro cifras, y muchos de tres cifras, el cómo ha cumplido la tarea de bien, y Gloria ahí va, hoy Gloria va a seguir entregando la numeración para que podamos seguir entonces siguiendo esa bendición para los, para tener los recursos de la Navidad, así de que pues ahí los dejo con nada, cierto, no les entrego más aciertos porque tengo que entregar el informe de lo del día de ayer, la celebración de la liberación con el amado Arcángel Miguel, y ahora también los, claro, ya no puedo dejar de lado el magazín, los aciertos con el magazín de la fortuna divina, los aciertos, los sorteos están en el grupo de Facebook, aciertos magazín número tres, ustedes piden el ingreso, los que participaron y pagaron en el ceremonial, hay muchos que están pidiendo entrada pero no pagaron, no se inscribieron, entonces a ellos no les estamos dejando entrar, solamente únicamente entran las personas que pagaron la participación del ceremonial, ahí ustedes pueden ver el número y el sorteo y la parte del magazín en donde está, por ejemplo, el 4 de noviembre sale con la, ahí ustedes abren la tabla angelical, ayer una señora me estaba preguntando, Tony, Tony, y ese número profético, ¿qué es? Entonces digo, cuando ustedes están indecisos y no saben qué, qué número jugar de los ángeles, pues ahí está el número profético, es un número que recoge la energía de todos los ángeles, y ahí está, sale ayer con un sorteo importante, y el, y sale de la tabla angelical, también sale del número de los arreglos para el, el cuadro de los pagos urgentes con el magazín, con el magazín número 3. Ustedes pueden ya ver en el grupo, está actualizado, yo creo que apenas terminó el programa, lo actualizamos con estos últimos aciertos del fin de semana, pero con el cuadro de pagos urgentes salió el número de los arreglos, y el duende con el signo de Tauro también aparece, el magazín súper millonario, y lo que viene, y lo que viene es todavía muchísimo más grande, porque lo que está guardado para nosotros, papá Dios nos lo, nos va a entregar con muchísima alegría. Después de la liberación y después de activar más nuestra energía, comienzan a llegar las bendiciones en forma gigante. Muchas, muchísimas gracias a papá Dios, a los ángeles, a las hadas, por esos aciertos, por esos números, por esas noticias, y sí que me han escrito para decirme cómo están de felices. Bueno, miren, aquí les comienzo a entregar, y comienzo entregándole a papá Dios las gracias, porque nos da la oportunidad de hacer el ceremonial. El domingo pasado hubo los inconvenientes, pero ya esta vez, ahí tienen, en primera estancia, el altar, en el salón, allá en Normandía, Salón Azul, nos dieron la bienvenida, muy bonito el salón, ahí lo tienen, colocamos, están un poquitico las fotos así porque están a contra luz, pero pues ahí ve cómo me parece muy bonito ese lugar para hacer los ceremoniales y en Normandía, que me fascina ese sector de Bogotá. Ahí tienen el altar, y aquí en más detalle el altar, ahí está. Hemos invitado también a la Virgencita, hemos invitado a dos angelitos aquí a los dos lados del altar, están los ángeles del altar, está San Miguel, están las copas de fuego sagrado, flores, flores y más flores, es lo que tenemos nosotros en el altar para recibir. Véanlo, ahí está imponente la figura del amado arcángel Miguel, que es el que preside el ceremonial de liberación del día de ayer. Continuamos, ya yo les sigo mostrando, aquí está todo el salón en su esplendor, y ahí está, claro, estoy yo todo feliz y todo contento porque papá Dios nos da la oportunidad de reunirnos y en un lugar bien hermoso y bien bonito, para que podamos estar en contacto con él y con sus amados ángeles. Así de que ahí está el salón, de aquí para allá, o sea, la foto es de al contrario, y comenzamos acá. Estos son los momentos que iniciamos en donde estamos explicando sobre el arcángel Miguel y algunos detalles que tienen que ver con el magazine, algunos detalles que tienen que ver con todo este mundo radical. Entonces, pues ahí es la primera parte. Ahí comenzamos siempre explicando una especie de conferencia. Y luego de la conferencia, entonces sí ya entramos en oración. Ahí ya estamos, vean, aquí ya aparece al lado izquierdo, en la mesa de control del sonido, está Dianita Amézquita, nuestra ingeniera de sonido, importada ya de directamente Nueva York que vino y quedó con nosotros acompañándonos y la grabación fue por medio de ella, la grabación de el programa con el programa, bueno, de toda la ceremonia, el audio que está ya en proceso. En este momento están los laboratorios de grabación quitándoles peso porque es para poderlos enviar por el WhatsApp. Hay que hacer un proceso para poderlos enviar, pero yo creo que ya está tarde, ya estamos enviando los primeros audios para las personas de fuera de Bogotá y los de Bogotá para todos, todos, todos van a tener las oraciones de este ceremonial que es muy importante. Yo espero que ustedes lo guarden y ya en un ratito les sigo contando acerca. Aquí estamos ya en oración, ya por eso están con la cabecita agachada, están muy concentrados. Qué bonita la entrega de todos. Yo los felicito. Me gustó muchísimo la energía que se manejó el día de ayer porque se sintió como se eliminaron y logramos sacar muchísimos agregores. Quedó la energía muy, muy clarificada. Entonces, pues ahí estamos en oración y continúo compartiendo. Mira, y seguimos en oración. Ahí vamos pasando por los puestos, vamos recogiendo toda esa energía, enviándola a otras dimensiones de regreso nuevamente. Eso es lo que yo quería, que ustedes pudieran ver cómo nos reunimos, cómo hacemos oración y que los tenemos presentes a los que nos están acompañando fuera de Bogotá. Los mencionamos al comenzar el ceremonial y los tenemos presentes siempre, 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 porque ustedes están con nosotros ahí. Vamos a tener siempre en nuestro corazón y en el altar la presencia de todos ustedes que están participando con nosotros desde fuera. Ahí seguimos en oración. Vea cómo se ilumina el salón cuando estamos en oración. Qué bonito. Aquí, bueno, ya está la estación del tinto y no están en los ponques, porque ayer Holguita y otro compañero estaban de cumpleaños. Entonces, pues los ponques están en otra parte, pero aquí sí está el tinto y los muffins que los trajo Dianita. Ya todos los de colores son unos ponquecitos pequeños que trajo nuestra queridísima, la bella lejita de Olga, que trajo esos muffins de colores y los entregamos para los que participaron. Galleticas, tinticos, los dulces. Y ahí está un paquete de dulces que nos trajo nuestra querida compañera. A ver, ya les digo, Miriam. Miriam, desde la semana pasada, yo los guardé dos dulces. Yo no le quise dar dulces a los niños de los de Miriam. Sí les entregamos aquí en él, en la casa, otros dulcecitos a los niños que venían a cantar, pero los dulces de Miriam sí los dejé para la ceremonia, porque esa es la ideal. Vienen colombinas, venían dulces y todos quedaron para ustedes. Yo lo que hago es compartirles a ustedes lo que generosamente ustedes me entregan. Muchas, muchísimas gracias. Aquí también tenemos, vea, a María. A ver, aquí en primer plano, en la parte de arriba está nuestra ingeniera de sonido, Dianita, que es muy hermosa. Ella es muy linda en su forma de ser y también en su forma profesional. En su parte exterior también es muy hermosa. Es una niña que merece siempre nuestra admiración, nuestro respeto, nuestro agradecimiento. Y hacemos mucha oración, bastante para que le vaya muy bien. Ella merece tener una vida bien bonita. En las otras fotos está pues Mariselita dividiendo el ponqué. Está partiendo el ponqué porque para los de cumpleaños, hay lástima que no quedaron las fotos de los cumpleaños que les cantamos. El Happy Birthday para Lucho y para Holguita. Y pues a mi cuñada y está Marta Nidia también ayudándonos a repartir los, el ponqué. Entonces pues ahí está todo lo que es del ceremonial del día de ayer. Yo quiero dar las gracias. Dejamos aquí una imagen bien bonita del ceremonial. Eso, déjémoslo acá. Ahí, déjémoslo aquí para hablar acerca. La rifa de las camisetas. A ver, ayer estaba de cumpleaños Lucho, un compañero que nos acompaña a los ceremoniales ya hace casi dos años y medio, tal vez Lucho. Y pues estaba de cumpleaños ayer y yo creo que lo justo era darle una camiseta. Yo dije que iba a rifar una camiseta, ¿cierto? Pues una camiseta por derecho propio de cumpleañero le dimos la camiseta a Luchito. A Lucho es un señor, padre de familia, esposo de Adriana, que Adriana también nos acompaña, la mamá de Lucho. También doña Marlene nos acompaña en los ceremoniales. Únicamente nos acompaña cuando está por allá en Estados Unidos, pero desde allá hace oración con nosotros. A Luchito se le entregó una camiseta porque está de cumpleaños, pero también rifamos dos camisetas. Yo les cumplo. Una camiseta la ganó Graciela Ramos, a Chelita, que también nos acompaña hace mucho tiempo. Y la otra camiseta la ganó María Leocadia Márquez. Así de que para ellos tres quedó en su poder la camiseta que era una sola camiseta. Y papá Dios hizo que se multiplicaran las bendiciones. Quedaron tres camisetas en poder de nuestros queridos compañeros. A distancia, las personas que participan desde el altar de su casa, hicimos sorteo nosotros acá con Marisela, con mis hijos y vamos a entregar, vamos a enviar dos camisetas también para los compañeros de fuera de Bogotá. Una camiseta la gana Marta Jaimes de Cúcuta. Entonces a Marta ella le enviamos el kit el día de hoy y con el kit le enviamos la camiseta. Entonces se salvó Marta de una vez allá le llega su camiseta esta semana. La otra camiseta la gana nuestro compañero Dyson Correa del Chocó. Entonces para Dyson allá la camiseta, pero a Dyson sí se la enviamos la camiseta con el otro kit. O sea, cuando se escriba en el otro ceremonial Dyson le enviamos con el kit la camiseta. Yo soy muy claro en las cosas, soy muy responsable y también tengo esa claridad para decir las cosas. Entonces pues para Marta sí hoy le enviamos el eso es lo que me dijeron. Tal vez lo que yo entendí que hoy le enviamos el porque es que Marta se escribió una de las últimas que escribió la semana pasada y de una vez pues mire quedó favorecida con la camiseta del Arcángel Miguel. ¿Cuál camiseta? Esta camiseta. Venga, ya les muestro yo acá. Esta camiseta. Aquí la desenvuelvo. Esta camiseta ya tiene nombre propio. Una es para Marta Jaimes y otra para Dyson Correa. Tiene una oración al Arcángel Miguel. Es lo más hermosa. Es en color blanco. Una es para Dyson y la otra es para Marta. Entonces ya les cumplí también con lo de las camisetas y lo hago con muchísimo gusto. Quiero también dar unas gracias muy especiales, unos agradecimientos a Dianita Mezquita. Que ella, imagínense, ella permanece mucho tiempo fuera del país y cuando viene pues yo le robo el tiempo para que nos acompañe y le agradezco. Dianita, muchas, muchísimas gracias. Es tener la calidad. Ella es la ingeniera de sonido y una de las directoras de la staff de Tony Camo. Él es el hipnotista español que hace conferencias sobre cómo dejar de fumar, para adelgazar, para muchos temas que son muy importantes y lo maneja Tony Camo. Dianita, ella es la encargada de las grabaciones, del sonido, de la publicidad. En fin, ella tiene mucho que ver en el trabajo de Tony Camo a nivel de toda América Latina y próximamente en Estados Unidos. También le agradezco las fotos, vean las fotos, aquí todas las fotos gracias a mi hijo, a Jaimito. Entonces vean todo médico y no importa, él de médico ayuda a colocar que los asientos, que esto, que lo otro. Entonces muchas gracias, Jaimito, por las fotos. A Sofía también, a Sofía y a Mafe que siempre nos colaboran en todo, en todo lo que Sofía, por ejemplo, me ayudó a organizar el altar. Entonces, pues muchas gracias para mi hijita. Y para Graciela, Graciela también nos llevó Ponques, Graciela. María Leocadia también llevó un paquete de dulces. Otros compañeros llevaron también. Muchas, muchísimas gracias. Yo quiero también agradecer y pues de pronto eso a ustedes les parece un poco largo el programa, pero es que debemos ser muy agradecidos. Yo soy muy agradecido y tengo que de verdad darle un abrazo muy grande a Marta Nidia. Marta Nidia, eso vea, se quita la chaqueta, se arremanga la blusa y a ver en qué ayudo. Ella nos ayudó a repartir los refrigerios, nos ayudó. Venga, por aquí, por allá, eso se movía como una romiguita. Gracias, Marta Nidia. Gracias, gracias. Su Mercedes muy linda, muy activa. Que papá Dios me la bendiga. Igual a Milena. Milena nos vio bajar desde la camioneta ya los elementos para el ritual. Y aunque estaba ahí en la fila esperando para entrar en Tony, ¿en qué ayudo? Entonces, les puedo colaborar. Gracias, Joel. Gracias. Entre más manos allá para organizar todo rápido. Pues yo le agradezco, Marta. A Milena. Milena, muy amable. Milena se ha ofrecido hace ocho días el apartamento. Dijo, camina y hoy vamos al apartamento y ahí hacemos el ceremonial. Pues todo eso yo lo agradezco. Milena, un abrazote. Bendiciones. Muchas gracias. Ahí la dejé muy encomendada a la Virgencita Milagrosa. Para mi cuñado Mayra también. Mayra es una de las duras para ayudarnos a repartir los refrigerios, los ponqué, la gaseosa. Gracias, Mayra. Ella es una personita muy activa. Muchas, muchas gracias. Para Mafe también. Mafe y tienen un lugar especial aquí los agradecimientos. Mafe. Para mi hija Sofía. Para Mariselita. Mariselita. Y ya no salió en las fotos sino apenas repartiendo porque. Pero ella se mueve muchísimo. Gracias a ella es que es el éxito de estos ceremoniales. A mi Mariselita. Muchas, muchísimas gracias. Gracias por todo. Gracias por 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 estar siempre respaldando para mi familia. Muchas, muchísimas gracias. Así con todo lo que pasó el día de ayer. Les quiero decir que muchísimas gracias. Pero verdad, muchas, muchísimas gracias a Holguita Rey, a a Don Héctor que es el esposo de Holguita. Muchas gracias por ayudarnos, por respaldarnos a las personas que nos acompañaron en el salón. Muchas, pero muchísimas gracias. Ya hicieron doble viaje. La semana pasada estuvieron allí y esta semana otra vez. Entonces, pues muchas gracias por la comprensión. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por estar ahí pendientes. Y yo sé que eso, papá Dios, nos está bendiciendo, nos está ayudando de muchísimas maneras. Para todas las personas que desde su hogar nos acompañaron en oración. Yo sí que lo sentí. Me sentí muy abrigado el día de ayer. Me sentí muy respaldado el día de ayer. Y a todos ustedes, los que con su confianza nos dieron a nosotros esa voz de apoyo para entregar el ceremonial de liberación con el arcángel Miguel el día de ayer. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias que papá Dios los bendiga, que esa liberación de verdad traiga sus frutos, que esa liberación con el amado arcángel Miguel sea muy beneficiosa para todos, para todos y para todas. El ceremonial. Aquí está. Vamos a dejar acá de el audio. Aquí coloco la imagen, pero quedó tapado donde está Tony Plata, que no es preciso el logotipo donde es el MP3 en audio. Bueno, les cuento el audio del ceremonial con todas las oraciones, con todas las oraciones, con todas las oraciones, son 55 minutos en donde está la voz de todos los que nos acompañaron. La música, la fuerza de la oración, se sienta la presencia de los ángeles en los ceremoniales. Ahí están en el audio. Se le va a enviar en formato MP3 en vía WhatsApp a todos los que participaron, a todos, a los que participaron en el salón y a los que participaron a distancia. O una observación. Yo quiero ser muy claro en esto. Después me digan que hay muchas personas que cometen errores por no saber, pero cuando yo les explico, entonces ya no puede haber esa disculpa. Uno de los trabajos en los que no se puede hacer gratis, en donde hay que recibir algún pago, es en la liberación. Eso nos lo enseñaron los maestros hace muchos años, pero muchos, muchos años. Y viene de una, incluso mire, la explicación está en esto. Cuando se hacían las, se sentenciaban a muerte a las personas, que porque habían cometido uno, un delito, en fin, y se les decapitaba o se les ahorcaba, pues había un personaje que se llamaba el verdugo. Todavía existe cuando hay países donde hay pena de muerte. El verdugo, él no tiene la culpa de lo que, él es su trabajo, es ese, es ejecutar. Pero pues la persona no le puede echar la culpa al verdugo de su muerte, ni los familiares. Él cumple con su trabajo. Entonces, para dispensarlo al verdugo, sí, porque a él lo juzgaron otras personas, un jurado al que van a sentenciar a muerte. El verdugo nada más cumple. Entonces, para que no le quede al verdugo esa culpabilidad, para, para salvarlo de lo que, de lo que va a pasar o de lo que le toque hacer. Entonces, los familiares o el mismo personaje que, que iba a, que le, aquí iban a ejecutar, le daba unas monedas al verdugo. Le pagaba para, de esa manera, le quitaba esa culpa, le quitaba eso, eso que, que no tiene por qué, sé por qué él está cumpliendo su trabajo. Igual pasa en todo lo de la liberación. Él, hay que cobrar las liberaciones, porque si no se cobra, entonces, eso que le quitamos a la otra persona, se nos pasa a nosotros. Como es un trabajo, entonces, pasa, se elimina y pasa a otra dimensión. Ya no nos queda a nosotros. Los audios que yo les envío a ustedes es para ustedes. Va con el nombre ahí en el audio. Si ustedes se ponen a compartir ese audio con otra persona, lo que esa persona elimina se les pasa a ustedes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se va a hacer. Es que lo que es el exorcismo de San Miguel es delicado. Lo que es la liberación es delicada. Hay que saberla hacer. Una de esas recomendaciones, por favor, no compartan el audio. No lo hagan. Ustedes lo utilizan para ustedes. Encienden una vela. Apenas les llegue el audio y lo quieren escuchar. Ustedes se encierran solitos. Encienden una vela de color azul o blanca y escuchan todo el ceremonial. Como si estuvieran viviéndolo ya con nosotros. Y si lo quieren volver a repetir cuantas veces quieran, no importa, pero háganlo solitos. Este ceremonial tiene esa precaución. Yo ya les he dado esa recomendación. Así es de que cualquier cosa, cualquier pregunta, ahí le preguntan a MAFE. 321 o a Mariselita, que ya están pendientes del WhatsApp hoy. 321-458-6694. En los otros trabajos, a los maestros en enseñanza, pues los discípulos les llevaban que la manzana, que le llevaban el pan. Pues siempre es un agradecimiento al maestro. Hay que compartir y hay que agradecer la enseñanza. De eso se trata todo este camino. Y no solamente la liberación. La liberación sí es el único trabajo en donde obligatoriamente hay que cobrar. Obligatoriamente, porque si no se cobra, viene ese problema. Se le pegan lo que se saca a la otra persona. 321-458-6694. Muchas, muchísimas gracias, pero verdad, muchas, muchísimas gracias para todos los que participaron, nos acompañaron. Este es un ceremonial que va a quedar en la historia porque se hizo con muchísimo amor, con mucha fuerza y se sintió la presencia del amado Arcángel Miguel, de Los Ángeles, del Espíritu Santo y de la Virgencita María. La milagrosa. Este mes es el mes de la milagrosa. 321-458-6694. El día de ayer, pues no, el señor domó, muy buenos días. El día de ayer no entregamos, no hicimos programa, entonces no se entregaron números de los vestidos y el domingo tampoco. Voy a ver cómo hago para poder entregar, porque es que a mí sí me dejan pensando mucho los números del domingo. Hacen falta, hacen mucha falta los números del domingo. Entonces es muy probable que un día estos hagamos doble programa. Entregamos los números del gnomo y del hada del día, pero también vamos a hacer un programa adicional para entregar los números de los del hada y del gnomo del domingo. Aunque no sea domingo, aunque no sea el mes de mayo, le cantamos a la mamita, aunque no sea domingo, vamos a entregar los números del domingo, porque es que ya los entregaron, ya los tengo acá y entonces pues me da muchísima angustia de que esos números comiencen a salir y yo teniéndolos ahí. Así les doy esa noticia porque ese es mi trabajo, entregar los números y yo no puedo quedarme con una bendición que es para todos ustedes. 321-458-6694. Señor domó, no se autoriza. Perfecto. Ay, ay, hoy se vino con su amiga, con Rosita, era la prosperidad. Muy bien, muy bien. Gracias, señor domó. Recibimos estos números del hada del billete. para toda Centroamérica. 21-40-46-8094. Para el palé, para la tripleta, para la primera línea. 21-40-46-8094. Para romper la banca, para que canten. Bingo, 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 bingo. 21-40-46-8094. Lotería Nacional y Superchance. Un abrazo para todos mis amigos de Costa Rica. Recibimos a esta que nos ha traído bendiciones y va a seguir trayendo muy buenas noticias. 46-95 para Aries y 303. 79-42 para Tauro y 8-91. 73-40 para Géminis y 0-85. 37-62 y 9-24 para Cáncer. 88-56 para Leo y 8-01. 47-73 y 2-50 y 9. No se les haga raro que haga un programa adicional entregando los números de los del hada y el domingo. 94-46. Va a ser un programa sin colocarles aciertos. Solamente vamos es para entregar los números. Solamente para que ustedes tengan los números porque yo sé que hay muchos compañeros que están haciendo sus apuestas y sus juegos única y exclusivamente con los números de los horóscopos del domingo. Y si no entregamos pues se quedan con la angustia y con la preocupación de que no tienen esos números y yo no los puedo dejar con eh con eh con con la falta de esa información. 94-46 para Libra y 0-61. 10-51 para Escorpio y 500. 74-74 para Sagitario y 6-52. 83-77 para Capricornio y 0-42. 56-44 y 5-86 para Acuario y 0-150 para Pisces junto con el 4-34. Muchas gracias a Gloria que ya está pero mejor dicho que se entrega el número de cuatro cifras. Y así va a ser cierto Gloria que sí que sí dice Gloria. No lo dude Tony que así va a ser porque es que ya viene con ese trabajo. Vea Toño. Toño él comenzó así de a poquito y ya mire eso en seguidito seguidito está entregando números de cuatro cifras y con sorteos muy buenos con el astro con pijao. 4-34. Muchas gracias Gloria. Muchas muchísimas gracias al hada que la acompaña y está encima el logo de Tony Plata. Gracias 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 y esperamos con toda el amor esos números de esa bendición. El audio mp3 del ceremonial de ayer con todas las oraciones. La oración del exorcismo, la oración de sacar brujerías, las oraciones a la Virgencita María, el sello de los arcángeles. Ahí está en el audio y les va a llegar a ustedes a los que participaron tanto en el salón como desde fuera de su casa. En la tarde yo creo que para que ustedes apenas lleguen lo escuchen. Por favor no compartan ese audio. No lo hagan. No le hagan. No se hagan daño ustedes mismos porque puede que la otra persona logre liberar pero eso que libera se le pasa a ustedes. Entonces pues de ustedes depende que su vida no se les complique. Yo hago mi trabajo. Les aclaro todo y ustedes toman las decisiones. 321-458-6694. Es el número. Cualquier duda que tengan. Ahí está María Fernanda y ahí está mi queridísima esposa Mariselita para responderles cualquier inquietud. recibimos, recibimos, recibimos. La cocinerita, la cocinerita está encerrada. Ya está encerrada cocinando una bendición grande. ¿Cierto papá? Sí, es que él es el papá de la cocinerita. Por eso le digo que papá. El papá de la cocinerita dice que sí, que sí. Ahí está con la madrina, con el hada dorada. Muchas, muchísimas gracias. Recibimos al gnomo de las morrocotas. O sea, ya hay un señor. Esas son de las cosas que me da muchísima alegría. Un señor que me está, Iván, tal vez me parece el nombre de él. Consacó su labre, una libretica, ¿no? Me dice, Tony, mire, este número lo tomé del gnomo de las morrocotas. Este número, mire, del magazine. O sea, me mostró cuatro números. Qué bien, Iván. Felicitaciones. Así es. Qué juicio. Mirian es otra de las que ellas, Mirian, sí, nuestra compañera Mirian, la que nos trajo las colombinas y los dulces. Mirian, Mirian y Mirian ha recibido bendiciones de papá Dios. Yo me alegro. Mirian es muy buena gente, muy buena persona. Es un ser humano espectacular. Y Mirian cogió el magazine, todo el magazine, y me lo mostraba. Cada número le colocó un papelito ahí y le hace sus observaciones, sus análisis, porque esa es la idea. Eso es lo que yo quiero que ustedes se conviertan en unas personas estudiosas de la numerología. Y se muestra cuál es el número que está entregando más números. Toñito se está distinguiendo por eso. ¿Qué pasó ese 27? El 27 fue uno de esos días mágicos en donde se entregaron muchos números. Claro. ¿Qué pasó con ese 9 de octubre? Bien, vea. Hoy, Reisha, estamos mostrando dos números de cuatro cifras. Así vamos determinando nosotros cosas que las personas que no están aquí en Fortuna Divina ni idea tienen de lo que está pasando. Entonces, qué bien por Mirian. O sea, lo que hizo Mirian. Lo que hizo Iván es esa es la forma. Lo que pregunta la señora del número del profético. Ayer preguntaba y se le explicó. Y vea que ya salió el número ganador con el número profético de la tabla angelical. Eso es lo que hay que hacer. Y yo espero que ustedes se conviertan en personas más especializadas en los números que cada vez van teniendo. Me acordé por el nombre de las morrocotas. El señor tenía el número así. Está muy bien. 12.76 para Aries y 3.58. 0.941 para Tauro y 146. 52.98 y 5.19. Hoy el programa salió un poquito más tarde porque estábamos haciendo lo de las fotos, lo de organizar los aciertos. Un poquito más demorado el programa, pero yo espero que todos los otros programas podamos salir mucho más temprano y estamos esperando esa noticia de poder comenzar a salir en directo en YouTube todos los días. Esa es mi ilusión. Desde que yo tenga el tiempo lo vamos a hacer de una vez en directo y bien tempranito. Géminis 5.19, cáncer 11.53, 497, 0803 para Leo y 112, 6937 y 902, 5202 para Libra y 125, 2921 para Scorpio y 021 para Scorpio y 021 para Scorpio y 021, los dos terminados en 21. Sagitario 61.83 y 260, Capricornio 8739 y 245, 62.02, ya lo habían mostrado y lo habían entregado y el 674 para Acuario. Pincis 81.29, una vez que se hizo la liberación, ya las cosas comienzan a fluir más. Fíjense que el solo domingo fueron cuatro números de cuatro cifras los que entregaron los gnomos y las hadas. El domingo, el lunes también salió número de cuatro cifras. Todos estos días van a comenzar a manifestarse. El próximo ceremonial va a ser de riqueza. Entonces, lo que nosotros sacamos ayer lo rellenamos provisionalmente con la energía del amado Arcángel Gabriel y de la Virgencita María, mientras llega la otra energía de prosperidad con los ángeles de la prosperidad y de la riqueza, de la fortuna, que es el ceremonial que vamos a hacer el 17 de noviembre. De una vez les digo la fecha, porque es una fecha muy importante para que podamos recibir la energía para complementar el trabajo que se hizo ayer. Hay que liberar y luego hay que atraer 81.29 para Pisces y 4.99. Con el 4.99 le damos las gracias al señor Nomo de las Morrocotas y su amiga que les gusta contar, contar, contar morrocotas de monedas de 24 kilates de puro oro. Y las pruebas, ya las vamos viendo a ver si son de oro o no son de oro. Y pues ellos ya saben dónde están y a quién le entregan esos tesoros. Muchas gracias al señor Nomo de las Morrocotas. El amado Arcángel Miguel, le damos las gracias y los agradecimientos. El audio en MP3 esta tarde les llega. A las personas que se inscribieron los últimos días, viernes y sábado, les estábamos enviando el kit el día de hoy. Hoy se les está enviando, entonces, pues tener paciencia. Lo que demore ya interrapidísimo en llegar hasta su casa y entregarles el kit. El kit va con el libro de la guía divina de los ángeles, va con el magazine y con la medalla de San Miguel. Para todos ustedes, un abrazote. Muchas, muchísimas gracias a todos, todos, a todos. Carolina de Cajicá, que está muy feliz. Carolina Ángeles, sí, recuerdo que tiene un bonito nombre. También nos colaboró mucho. Muchísimas gracias para todos los que asistieron, para los que estuvieron presentes. Gracias por la comprensión, por el apoyo. Yo sé que los ángeles se van a manifestar en su vida. Un abrazo para todos. Se les quiere mucho y mucho y mucho. Bendiciones. Chao, chao. Gracias, 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 gracias. 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 Gracias.